La primera fábrica en México y en el continente americano La historia se remonta al siglo XVI cuando uno de los emisarios de Hernán Cortés, Alfonso Herrera, pidió permiso al emperador Carlos V para establecer la primera cervecería en México, que se llamó Bracería, donde no solo se producía la cerveza sino que se vendía y es así como llegó a México la cerveza hace 477 años y de acuerdo con el libro Apuntes para la historia de la cerveza en México, esta bebida hizo su primera aparición en territorio mexicano muy probablemente con la llegada de los conquistadores españoles quienes la transportaron junto con otras bebidas alcohólicas como el vino, destilados, etcétera que por volumen superaban en creces la cantidad de cerveza que traían en un inicio sin embargo, en esa época se importaron a México 619 barriles y 71 mil botellas de cerveza a pesar de esto, la cerveza no era tan popular entre los mexicanos por su alto costo respecto a la cerveza, la falta de cuidados específicos hacia la cerveza tuvo un efecto negativo en los mexicanos quienes en esos tiempos preferían sin duda embriagarse con una bebida mucho más barata y económica y de fácil acceso como lo era el pulque entre otros que por décadas te diré que en la nueva España la cerveza fue considerada una bebida de extranjeros y por consiguiente una bebida de la burguesía se conseguían cervezas que habían sido elaboradas en Alemania, en Bélgica por lo tanto eran importadas y por eso eran costosas no fue hasta que Alfonso Herrera, miembro de la expedición de Hernán Cortés obtuvo el permiso de parte de la corona española que se produjo la primera cerveza ya en territorio mexicano la cerveza es una bebida natural de incorporable aroma y sabor se produce a partir de malta, agua, levadura y lúpulo ingredientes 100% naturales que hacen a la cerveza una bebida única 100% natural la cerveza se cree se originó en Mesopotamia hace más de 7000 años existe evidencia en una tablilla sumeria que presenta a varias personas que toman cerveza de un mismo recipiente en América la primera fábrica de cervezas se construyó en México y dicha fábrica se llamaba Bracería esto fue en 1544 recordemos que en agosto de 1521 cae la gran Tenochtitlan 23 años después se establece la primera fábrica de cerveza en México se ubicaba en la Mecameca dentro de la hacienda El Portal la producción de cerveza en México durante esa época no se desarrolló como se esperaba ya que se contaba con bebidas propias de nuestro país como lo es el pulque, el aguardiente y el vino de caña ya para 1918, muchísimos años después, siglos incluso ya pasó la independencia y estábamos terminando la revolución para 1918 el consumo de cerveza aumentó y actualmente México es uno de los países más cerveceros del mundo en el aspecto económico la cerveza representa el 4% de la recaudación total de impuestos en México ha generado un billón de pesos en inversión directa y 3.500 nuevos empleos tan solo en el sector agrícola y 55.000 empleos directos en total a escala nacional por lo tanto la producción de cerveza beneficia a México la balanza comercial del sector cervecero cuenta con un superávit de 2.615 millones de dólares pero cabe recordar que es como los autos no son empresas mexicanas mucho vendemos, mucho exportamos y mucho producimos pero los mexicanos solamente somos trabajadores no somos los propietarios en cuanto a datos de producción tenemos que en 2016 se obtuvieron 105 millones de hectolitros y en consumo cada mexicano ojo, cada mexicano bebe 61 litros por año ¿qué se puede decir? a los mexicanos nos encanta la cerveza estamos en el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a consumo y el segundo lugar en América Latina en cuanto a consumo en cuanto a exportación somos el primer lugar en el mundo la cerveza es uno de los productos agroindustriales estrellas de México nos ha posicionado en el primer lugar como exportador y el cuarto en producción a escala mundial además las cervezas mexicanas son las de mayor crecimiento en el mercado internacional con presencia en 180 países aquí vamos a aclarar una situación somos el primer lugar exportador y el cuarto en producción a escala mundial porque tenemos poca población México tiene 130 millones de habitantes en China se produce más porque son 1300 millones de chinos en India se produce más porque son 1200 millones de habitantes en México se produce menos pero se exporta tanto que somos el primer lugar en exportaciones ahora si te preguntas ¿dónde nació el festejo del día internacional de la cerveza? pues sí existe un día que se festeja la cerveza diría que esto ocurrió cuando en un bar de Santa Cruz, California en el año de 2007 se unió Jesse Akshamov junto a Evan Hamilton y Aaron Araki junto a Richard Hernández y decidieron inaugurar ese bar en Santa Cruz, California y para atraer más gente decidieron nombrar el día de la inauguración del bar como el día de la cerveza esto fue el 5 de agosto de 2007 cinco años después la fecha se cambió luego de una encuesta que se realizó entre los seguidores del día internacional de la cerveza y decidieron celebrar ese día el primer viernes de agosto de cada año así que el día internacional de la cerveza se celebrará a partir de ese momento el primer viernes de agosto de cada año ahora si te preguntas ¿qué lugar ocupa México entre los exportadores mundiales? si bien la pandemia pegó a la industria cervecera México se mantiene como el principal exportador de cerveza en el mundo seguido de Países Bajos Bélgica, Alemania Reino Unido y Estados Unidos según datos de Profeco también si te preguntas que esta bebida forma parte de la llamada dieta mediterránea o sea en el Mediterráneo en Europa se consume mucho esta bebida pues aunque lo dudes la cerveza como bebida fermentada al igual que el vino o la sidra se encuentra incluido dentro de la llamada dieta mediterránea la cual se considera patrimonio de la humanidad por la UNESCO incluso la sociedad española de nutrición comunitaria la reconoce como parte de su pirámide de alimentación saludable siempre y cuando su consumo sea proporcional y moderado en adultos sanos nada con exceso vamos a recordar que las primeras fábricas productoras de cerveza que eran mexicanas son primeramente surgió México obviamente en Toluca cervecería Cuauhtémoc se originó en Monterrey cervecería Moctezuma se originó en Orizaba Veracruz cervecería del Pacífico se originó en Mazatlán Sinaloa cervecería Humaya se originó en Culiacán Sinaloa y la compañía cervecera en Chihuahua y la cervecería Modelo se originó en Ciudad de México por lo tanto las marcas más reconocidas e importantes son de origen mexicano y a ti te gusta la cerveza si es así entonces salud por lo tanto no 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 ¡Suscríbete!